Ayer fueron las palabras de Mario Draghi las que hundieron a la bolsa y dispararon la prima de riesgo. Pero hoy, una relectura de su discurso y nuevos rumores sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo intervenga para paliar la presión en los mercados, han conseguido el efecto contrario, subida de los índices bursátiles y descenso de la prima de riesgo. Así pues, el IBEX 35, el índice de referencia del parque madrileño, se ha anotado un ascenso del 6%, la segunda mayor subida del año, y ha cerrado en los 6.756 puntos. Mientras, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se ha relajado hasta los 543 puntos básicos, 51 menos que al cierre de ayer.